La última nota hace referencia al conjunto del Barcelona Sporting Club. Según se explica en la nota periodística, Barcelona tendría lista su alineación para el compromiso en el marco de Copa Libertadores. ¿Cómo está planteado esto, mi querido Pedro? Hablemos un poquito de Barcelona. Así es, amigos oyentes, el equipo de Barcelona tiene un partido muy importante en Copa Libertadores. Hoy, desde las nueve de la noche, enfrentará al Talleres de Córdoba en este su segundo partido de la Copa Libertadores. Recordemos que Barcelona ya jugó el primero y terminó un empate, obviamente que le significó un punto que se trajo de visita. Así que Barcelona, en este sentido, tendría un equipo poderoso y peligroso para recibir aquí, en su escenario deportivo, al equipo argentino. Este compromiso, Barcelona nos presenta una duda en defensa que pasa por el estado físico del zaguero Carlos Rodríguez, que sintió molestias el pasado fin de semana en el partido disputado en la Liga Pro. En este caso de no llegar, pues su reemplazante sería el chileno Nicolás Ramírez. Iría con Burray, William Vargas, Nicolás Ramírez, o Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Aníbal Chalá, Leonay Sousa, Jesús Trindade, Janer Corozo, Damian Díaz, Joao Rojas y Francisco Fridiceiski. Sería la alineación del equipo torero. Perfecto. Ahí está entonces el equipo torero que tendrá un gran compromiso y que se enfrentará en el marco de lo que constituye precisamente este campeonato internacional como lo es Copa Libertadores. Esto de materia deportiva, un excelente mañana a ustedes y nos vemos en breve. Seguimos marcando la diferencia. Porque estamos comprometidos en elevar las mejores transmisiones. Aquí está todo el fútbol ecuatoriano. Todas las fases del campeonato, hasta la gran final, aquí en la Mega 92.9 FM. El fútbol internacional. Seguiremos a nuestros representantes ecuatorianos en la Copa Libertadores. Con las noticias de última hora. Las noticias que quema, así calientitas. Profesionales a su servicio, informando todo el deporte. En deportes, somos la diferencia, porque estamos goleando. Mega estación radio y televisión, 92.9 FM.